Me subió un camión, nos asaltaron Pero yo agarré al cabrón, me bajé Lo encueramos, le echamos gasolina, luego lo violamos No, no es cierto, qué pedo, mi hermano La Santa Muerte está en mi espalda Cargando el muro, entre comillas, ¡Viva Tlalpan! Cabrón, este es mi pueblo, ya ni nadie me respeta Pero a vivir, espérate Mamá, soy en la cárcel, ven a salvarme, por favor